Ya con el Mercosur. ¿Cómo se lleva con el presidente de la calle, Pau? Bien, digamos, opinamos distinto, gobernamos distinto. Pero me llevo bien. Lo respeta. Tenemos una relación de respeto, sí, sí, sí. Acá hay cierta admiración por él. Es muy buen comunicador, es una persona simpática, hace reír. ¿Es eficiente? Yo no comparto cómo está gobernando el Uruguay en este momento. ¿Por qué? ¿Qué particularmente no comparte? Bueno, varias cosas. ¿La más importante? El retiro del Estado de la sociedad. Arreglate como puedas. Eso no lo comparto. ¿Eso cree que está primando en la gestión de él? Ahora tenemos una crisis del agua, donde las que están tomando acciones, la primera que tomó acciones y que está dándole agua a las policlínicas, a los hipertensos, a los lactantes para que preparen el complemento, es la intendencia de Motovideo. ¿Usted cree que el gobierno no está actuando como debería frente a la crisis? Creo que está actuando, que está mal manejando una crisis, sin transparencia, no hay información. No hay información. La información es la que está publicando la intendencia, que analiza las canillas de sus policlínicas, con nuestros laboratorios. Pero no hay información pública de cuál es la situación de potabilidad del agua. El agua ya no es potable. Se nos están terminando las reservas de agua dulce. Entonces necesitamos información. Regla número uno de una crisis. Información compartida. Porque el no tener un dato es lo peor que puede pasar en una crisis. Entonces no comparto eso. No comparto que no haya un rumbo. No hay un rumbo. No hay un rumbo estratégico. No sabemos qué va a pasar con la matriz productiva. No comparto que se genere una reforma de la seguridad social sin considerar cuál va a ser el futuro del trabajo. ¿Entonces están en desacuerdo de aumentar la edad jubilatoria? Pero es que eso es menor, porque en realidad están haciendo una reforma previsional que no tuvo en cuenta, ni discutió, ni pensó de qué van a trabajar los uruguayos en 5 años, en 10 años, en 20 años. Entonces, ¿cómo voy a hacer una reforma de largo aliento sin pensar de qué va a trabajar la gente? ¿Cómo voy a hacer una reforma educativa, verdad, impracticable, sin consultar a los docentes? No tiene mucho sentido. ¿Cómo son los gremios en Uruguay? Son fuertes. ¿El aporte sindical es obligatorio? No. ¿O es optativo? Es optativo. Pero tenemos una central de trabajadores de larga historia y hay mucha participación. Usted es cercana a ellos, ¿verdad? Yo estoy del lado de los trabajadores, siempre estuve. ¿Ideológicamente se ubica en el centro de la izquierda? No, yo me ubico en la realidad que quiero cambiar. Digamos, soy de izquierda. Frente Amplio. Sí, soy de Frente Amplio, obvio. Soy Frente Amplista. ¿Por qué se perdió el gobierno? Porque no alcanza con hacer las cosas. La política es mucho más... La política es una cosa compleja, como es la realidad, ¿no? Pero hay que tener un buen gobierno, que lo tuvimos. El salario nunca dejó de crecer. La economía tampoco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué más de la mitad votó en contra? Sí, 30.000, que es más que la mitad, ¿no? Un poquitito más de la mitad. Bueno. Sí, se perdió, derrota. Porque faltó política. O sea, al Frente Amplio, que se jacta de la política como herramienta para transformar la realidad, ¿le faltó política a ellos? Sí, le faltó política. Pero a los Frente Amplistas, después que pasó eso, hicimos un proceso de autocrítica bastante duro. Y reaccionamos y salimos a escuchar orgánicamente por todo el territorio, a todo el mundo, de manera organizada. Estamos construyendo un programa. Estamos haciendo las cosas bien. ¿Cree que la Argentina es... Todo el mundo dice que Argentina tiene enorme potencial, siempre va a ir... Pero la verdad es que tenemos una historia de decadencia, de frustraciones y muchas veces sentimos que los sueños se aplastan, que la esperanza se corre. Y entonces empieza a reinar cierto desasosiego y hasta resignación, que es un clima de época, digamos. Que es muy feo porque es la idea de que venga lo que venga, no va a cambiar. ¿Qué le diría el argentino medio? Desde el otro lado del charco, con la admiración que produce ambas cosas. En la vida de las personas siempre hay momentos así, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido algún momento en que decimos, bueno, con esto no voy a poder. O mejor largo todo y dejo de hacer lo nuevo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que te recuerda que todo es posible. Una niña que viene y te plantea, no sé, que quiere ser astronauta, ¿verdad? Una mujer muy vieja, una persona muy grande que viene y te viene a recriminar, que no estás metiendo para adelante. Y capaz que está... Hay veces hay gente que está mucho peor que uno y que le trae a uno esa esperanza. Yo le diría a los argentinos con todo respeto que miren alrededor de sí mismos. ¿Cree que somos muy individualistas? No, creo que pasa a veces en la vida de las personas y de los pueblos también cierta desazón. Y la esperanza está en nosotros mismos. Intendente muy gentil, muy generosa. Muy amable. ¿Le preocupa la cantidad de uruguayos que cruzan a la Argentina a comprar desde raciones de alimento pasando por combustibles, van a la perfumería, van a las farmacias, van a los lugares de fronteras o voy? Bueno, si eso pasa por un tema de necesidad, el problema no es de Argentina, es de Uruguay. Gracias. De nada. Carolina Cose, la intendente de Montevideo. Con esta ciudad que está con esta lluvia. Y es un poco la postal a esta hora, Helio, como siempre.